Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Es la única web en castellano que tiene un canal de YouTube en castellano, que es este En el que hacemos directo todos los días de mi sesión de daytrading En directo, en castellano, con una cuenta real y de acciones americanas Somos los únicos, ¿vale? Así que os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube Bien, yo os veo todos los días en directo de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana Hora Local de Nueva York, lo digo para que lo sepáis por si os interesa Dicho esto, si estáis aquí es porque queréis participar, queréis saber cómo participar en el sorteo Que voy a hacer de un curso gratuito de trading de la Academia de Trading Online Traenet Y una cuenta real para poder operar, para que deis ese primer paso Y os atreváis a entrar en el mundo del trading real con una cuenta real Que viene con el programa Intro de Traenet, ¿vale? Esto es muy importante tener claro que es una cuenta real, para que operéis en real Es una cuenta que tiene 14.000 dólares de BuyPower para que podáis operar Tiene un límite de pérdidas de 700 dólares Es decir, si perdéis 700 dólares de esa cuenta Si llegáis a 13.300 dólares Os cerrarán la cuenta y no podréis seguir operando Pero si vais ganando, os llevaréis el 70% de lo que conseguéis a mayores de 14.000 dólares Está francamente bien Yo uso un programa Student, que es un programa superior Pero para comenzar el programa Intro está bien Te voy a explicar cómo participar en este sorteo Es muy sencillo, verás Esto lo hago con la intención de promocionar este canal Y de ayudaros, de ofreceros un mecanismo, un vehículo para dar ese primer paso Los requisitos para participar son muy sencillos El primero y más importante Todas las personas que participen en este sorteo No pueden haber estado inscritas en Traenet En ningún caso, en traenet.com ni en ninguna de sus web Es decir, ni en su servicio gratuito, ni en su demo challenge Ni en ninguno de sus programas formativos En ninguno, ¿vale? Eso es fundamental Si cuando termine el sorteo, yo hago el sorteo Que va a ser, además el sorteo, el concurso, el sorteo empieza hoy Y se hará, lo terminaré el día 1 de abril El día lunes 1 de abril Yo haré el sorteo y anunciaré el ganador Si cuando yo anuncie el ganador Traenet me confirma que esa persona ya estaba registrada con ellos Entonces tendré que cancelar ese ganador Y hacer, buscar otro ganador ¿Vale? No voy a hacer otro sorteo Van a ser con las mismas personas inscritas en este ¿Vale? Muy importante, por favor Si estáis inscritos o habéis estado inscritos En el pasado, en algún programa de Traenet Si alguna vez en vuestra vida os habéis inscrito En algún programa de Traenet No podéis participar Por favor, tenedlo claro Paso 2 Lo primero que tenéis que hacer para participar en el sorteo Es suscribiros a mi curso gratuito Que está en curso-trading.com Todo esto lo tenéis aquí de abajo en la descripción de este vídeo Os metéis en curso-trading.com Y os suscribís a mi formulario Y os suscribís a mi curso Eso es gratis Si lo hacéis, vais a recibir mi curso Uno que he hecho yo Gratuito Lo recibís ya, hoy, ahora, en este instante Junto con dos libros gratuitos Y además, que he escrito yo también Y además, un descuento de un 10% Por si ya queréis Contratar un programa formativo de Traenet ¿Vale? A través de mi enlace de afiliados Y un 20% de descuento Para contratar el servicio de Audio Mercados Que es un servicio de noticias en castellano habladas Que está francamente bien Es el que dejo en marcha Cuando me voy Y termino mis directos ¿Vale? Paso 2 Suscribiros a mi canal de YouTube A este canal de YouTube Es importante ¿Vale? Paso 3 Tenéis que darle un like a este vídeo Y tenéis que dejar un comentario En este vídeo en YouTube Solamente va en los comentarios en YouTube Aquí, en este vídeo, justo debajo Diciendo por qué Queréis aprender trading O por qué Sabéis trading ya de otros mercados Y queréis comenzar en el mundo De las acciones americanas Por ejemplo ¿Vale? Tenéis que dejar un comentario Porque el sorteo se da Con las personas que cumplan Esos requisitos Y que hayan dejado un comentario Si no, no vale A partir de ahí Solamente tenemos que esperar O tendréis que esperar Al lunes 1 de abril Y yo en directo Haré el sorteo Para que veáis que no hay Ni trampa ni cartón Con un programa especial Que busca aleatoriamente A una persona De los que hayan dejado un comentario ¿Vale? El premio ¿Cuál es? El premio ya lo he dicho antes Es un programa intro Que consiste en un curso formativo De traenet.com Impartido por MailBarack Todo esto está en vídeos Por supuesto También hay material formativo Está en inglés Pero es muy sencillo Y también obtendréis El libro de MailBarack En el que vais a aprender Un huevo de cosas de trading Y os va a explicar Parte de sus estrategias ¿Vale? En este curso inicial También vais a obtener Y esto es lo más importante Una cuenta real para operar Una cuenta fundada Que es la que va a asociar Al programa intro Es decir Os darán acceso a mi plataforma Con 14.000 dólares reales Y podréis operar en real Con un límite de pérdidas De 700 dólares ¿Vale? Y os llevaréis un 70% De las ganancias que generéis Está francamente bien ¿Vale? Muy muy bien Os lo puedo asegurar Y yo creo que es una buena forma De que facilitaros El dar ese primer paso Traders Espero que este sorteo Esta idea Esta iniciativa Os haya gustado Si os interesa Seguid todos los pasos Que os he dicho Que están aquí abajo Paso por paso Descritos en este vídeo Y os deseo Mucha suerte Y que seáis El ganador O ganadora Os dejo Porque voy a comenzar El directo En breve Nos vemos en los directos Diarios Todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Traders Un abrazo muy fuerte Chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte